Señores, hablemos de Starfield porque le tengo unas ganas tremebundas a este videojuego, es un videojuego que me encanta. Mira, no ha salido al mercado y ya me gusta, y mira que aún no ha salido, aún no lo he probado y lo que hemos visto ha sido todo a través de trailers, todo a través de material promocional y todo, pero sinceramente, a mí me gusta Bethesda, me gusta Skyrim, me gusta Fallout 3, Fallout 4, me gusta el trabajo que hace Bethesda con sus RPGs. Confío que Starfield va a estar bien, yo lo confío, pero sí que es cierto que hay un grupo de gente que odian y detestan Starfield, hay un grupo de gente que no aguantan este videojuego y eso que aún no ha salido. O sea, ya solo buscando en Twitter Starfield Fail, me sale ya gente en plan, obviamente, siendo super hater de Starfield, pero te digo una cosa, no son pocas las personas. Este tío se llama 30 FPS igual a Starfield igual a Fail, me hace mucha gracia, y hay mucha gente que es como muy hater con todo esto. Yo os voy a decir un poquito lo que es el historial de Bethesda y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Primero de todo, obviamente, quiero que le deis like a este video, que os suscribáis, que muchos veis mis videos y no lo hacéis, no sé por qué. O sea, os gusta ver mis videos porque los veis, pero no le dais a like ni me mostráis apoyo suscribiéndoos, así que es gratis y me hacéis muy feliz con eso. Pero, hablemos de Starfield. El tema es que Todd Howard es la cabeza principal de Bethesda, ¿vale? Todd Howard es el director de estos videojuegos, el mandamás del Oblivion, el mandamás de Fallout, o sea, es el mandamás ahora de Starfield. Este hombre es un maldito genio, ¿vale? Y yo, sinceramente, a mí me encanta, o sea, me parece un tío que me cae bien, o sea, me gustaría conocerlo, porque me llevaría hasta bien con él, te lo juro, me llevaría bien con él. Es este señor de aquí. Todd Howard es este, si os suena la cara, enhorabuena, os suena quién es Todd Howard. Es un tío muy famoso dentro de la industria de los videojuegos. Es el responsable de juegos como Skyrim, o sea, si no conoces a Todd Howard, muy mal. Este tío me cae muy bien, pero la realidad es la siguiente. Miente mucho también. Ha llegado a mentir mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te cogen el Starfield direct y cuando en entrevistas te dice que Starfield va a tener esto, Starfield va a tener lo otro, Starfield va a tener mil planetas, Starfield va a tener no sé cuántas miles de opciones y de oportunidades... Claro, el problema es que esto todo siempre se coge con pinzas, porque no es la primera vez que Todd Howard te dice que esto simplemente funciona. Y sí, simplemente funciona, esto lo dijo con Fallout 76. Juego que de lanzamiento fue un maldito desastre. Pero empecemos por orden cronológico de los factores porque es increíble, ¿no? Por ejemplo, Fallout 3. Me acuerdo cuando se nos prometía que Fallout 3 iba a tener más de mil finales, cuando en realidad tiene alrededor de diez finales, si no me equivoco. Cosa que, bueno, son bastantes finales, pero no son mil finales. Cosa que te venden la moto diciendo que efectivamente no, Fallout 3 está... ¡Wow! Es increíble, Fallout 3 va a ser un juego con miles y miles y miles de oportunidades, opciones y finales cuando no es así. ¿Vale? Y fíjate que Fallout 3 es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Está ahí, ahí. Me encanta Fallout 3. Pero la realidad es esta. Y es que no puedes vender un juego más de lo que es en realidad cuando no vas a cumplir con eso. Hay que tener eso en cuenta. Luego también, parte de la desconfianza de la gente con Todd Howard y Bethesda es Skyrim. Cuando con Skyrim te han dicho que las quests son infinitas en Skyrim. Cuando sí es cierto, pero coño, no me puedes decir que las quests son infinitas cuando estas quests consisten en literalmente repetir una misma tarea una y otra vez. Es como si tú me dices que las quests de World of Warcraft son infinitas y tienes en cuenta las quests diarias que son literalmente un copia-pega y ya está. Cosa que, bueno, me llama mucha atención. Entonces, claro, te venden la moto de que efectivamente en Skyrim pues efectivamente hay quests infinitas y que puedes escalar montañas cuando la única forma de escalar montañas es básicamente saltando y tratando de subirte por las hitboxes de la montaña. Cosa que me llama mucha atención, me hace mucha gracia eso. Pero bueno, luego muchas promesas y cosas que no cumplieron muy bien. Me acuerdo de la Nuka-Cola que vendían como edición coleccionista, una botella de la Nuka-Cola. Que me llama mucha atención porque al final era un sujeta botellas o algo así, como era una carcasa, como una funda de botella. Podías meter una botella dentro de eso, pero no era una botella como tal. Y la maldita botella de Nuka-Cola costaba una millonada. Y luego tenemos, es que un montón de cosas. Fallout 4 que pierde un montón de elementos RPG pues para hacer el juego más sencillo, más fácil de entender, más fácil de integrarse para que los canis puedan entender más este videojuego. Cosa que me llama mucha atención, o sea, nunca entenderé como los desarrolladores de los videojuegos y tal tratan de hacer que ciertas franquicias y ciertos juegos sean apetecibles para canis y chonis. De verdad, lo digo muy en serio. Es como Activision Blizzard con World of Warcraft. ¿Por qué narices han hecho que WoW Retail sea un juego súper casualizado, especialmente con el leveleo? ¿Por qué lo han casualizado de esta manera? ¿Por qué? Porque no hay gente que yo conozca que son canis y chonis que quieran jugar a World of Warcraft. Los únicos que queremos jugar a World of Warcraft somos los putos frikis que nos bebemos bebidas energéticas durante toda la noche para quedarnos toda la noche viciando y patatas fritas y ya está. O sea, ¿a quién le importa, fuera de los frikis como nosotros, a quién le importa World of Warcraft? ¿A quién le importa Fallout? ¿A quién le importa Skyrim? Muy poca gente. Sí, habrán casos, obviamente, pero muy poca gente. El típico cani va a querer jugar a FIFA y esto es así. Que no estoy criticando a FIFA ni nada, simplemente estoy diciendo que coño, cada producto tiene que tener su público target. Y no me cambiéis, no me hagáis Fallout 4 más sencillo, más fácil, más no sé qué, para acaparar un público más masivo. No tiene ningún sentido, en mi humilde opinión. Cuando Fallout 3 estaba perfecto donde estaba. Fallout New Vegas estaba perfecto donde estaba. Skyrim está perfecto donde estaba. Entonces tengo mucho miedo que con Starfield hagan lo mismo, que simplifiquen demasiado el videojuego. Espero que no sea el caso. Y bueno, luego vamos con desastres espectaculares como han sido Fallout 76. Fallout 76 es un juego que también te prometían que iba a funcionar perfectamente cuando el lanzamiento fue desastroso. Aparte que también las ediciones coleccionistas de Fallout 76 fueron extremadamente polémicas por falta de calidad y control de calidad como tal. Fueron terribles. Las ediciones coleccionistas de Fallout 76 fue tema polémico durante bastante tiempo. Fallout 76 fue un desastre increíble en su lanzamiento. Entonces, claro, nos vemos a día de hoy en la situación de que ahora Bethesda te anuncia Starfield. Un juego, una IP totalmente nueva. Con el motor gráfico de los juegos anteriores, porque muchos me diréis, no, es que Creation Engine 2 es un motor gráfico nuevo. A ver, no es 100% nuevo. Es un motor gráfico nuevo basado en el antiguo. Esto es como si tú me dices que Unreal Engine 5 es un motor gráfico totalmente nuevo. No lo es. Es un motor gráfico basado en el 4, basado en el anterior. Evidentemente, lo que es el esqueleto es el mismo. Otra cosa es que te cambien muchas cosas y te mejoren otras cuantas. Pero el motor gráfico es el mismo. O sea, si Creation Engine 1 tenía un problema muy grave, quizás Creation Engine 2 lo siga teniendo. Quizás, no estoy confirmándolo, pero puede pasar. Repito, ¿vale? Por mucho que ellos estuvieran actualizando Creation Engine 1, hay que tener en cuenta que el bug de Sprintar Infinito de Skyrim se trasladó a juegos como Fallout 76. O sea, un bug que lleva desde 2011 con Skyrim se arrastró hasta Fallout 76. Juego que, si no me equivoco, salió en 2018. Madre del amor hermoso. O sea, se alargó muchísimo. Todo este tema se alargó muchísimo. Los bugs, las mentiras, las falsas promesas. Como que... ¿Y sabéis lo peor de todo? Que los juegos de Bethesda son muy buenos. Repito, soy muy fan de Bethesda. Son muy buenos juegos. El problema y las críticas vienen más bien, no por la calidad de los juegos como tal, sino por el tema de las promesas incumplidas. Por el tema de venderte el videojuego como la octava maravilla y que luego no cumplan con su palabra. Por eso yo cuando vi el Starfield Direct, cuando vi lo que ellos prometían con Starfield, yo dije, joder, qué pasada de videojuego. Pero siempre he recalcado una cosa. Yo siempre dije, pero claro, esto es maravilloso. Pero si cumplen con su palabra. Esto es increíble. Esto es el juego del año. Si cumplen con la palabra. Si ellos todo lo que dicen de este videojuego es real. Si todo lo que dicen de este videojuego es real, para mí es juego del año. Entonces, solo espero que este señor de aquí, Todd Howard, no nos haya vendido el Starfield como algo espectacularmente impresionante. Algo perfecto. Espero que no sea así. Espero que Todd Howard realmente haya tomado nota de los errores del pasado porque todos cometemos errores. Tampoco le quiero echar en cara muchas cosas. Al fin y al cabo, el marketing es el marketing y Todd Howard lo que hace es un trabajo de marketing. Él lo que quiere hacer es venderte sus productos y pues porque es lo que tienen que hacer. Esto es como cuando McDonald's te vende la hamburguesa más sabrosa hasta la fecha. Sí, a ver, es la hamburguesa más sabrosa hasta la fecha porque te lo quieren vender de esa manera. Pero, realísticamente, no es la hamburguesa más sabrosa del mercado. Una hamburguesa del McDonald's. Prefiero ir a un Goico que a un McDonald's, sinceramente. Y ni siquiera los de Goico son las mejores hamburguesas. O sea, hay hamburguesas de sitios de barrio, de restaurantes de barrio o de sitios de particulares que no son ni siquiera franquicias, que son mucho mejores, ¿entiendes? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que Starfield te vendan la moto, en plan, este va a ser el mejor videojuego de la historia, no sé qué. Porque no os lo toméis demasiado a pecho, ¿vale? Por eso yo tengo muchas, o sea, mis expectativas, no sé qué coño han hecho esto con la foto de Todd Howard. O sea, le han hecho como 3D, muy raro. En fin, bueno. El tema es que yo le tengo muchísima ilusión a Starfield. Muchísima. Pero, obviamente, hay escepticismo. Y no, antes de que lo digan en los comentarios, porque sé que va a haber un comentario mínimo de esto. No, esto todo lo decís, y lo decís porque es de Xbox, y porque le tenéis manía a Xbox. Xbox no tiene nada que ver en esta ecuación. Nada. Es simplemente que nos basamos en el historial de Bethesda. Y a Bethesda ya le han caído palos en el pasado, incluso sin pertenecer a Xbox. Xbox no tiene nada que ver con esto. Nada. La única diferencia es que Xbox lleva con Bethesda dos años, y que están, pues, durante dos años ayudando a Bethesda con el desarrollo de este videojuego. Es la única influencia que tuvo Xbox en este videojuego. Pero este videojuego lleva en desarrollo incluso antes de Xbox comprar Bethesda. Entonces, por eso os digo que, tranquilos, que Xbox no tiene nada que ver. Simplemente que Bethesda tiene un historial, Todd Howard tiene un historial, y estamos preocupados. Nada más. Estamos preocupados por cómo va a salir Starfield. Esto es como cuando CD Projekt Red, los creadores de Cyberpunk, te sacan un nuevo Cyberpunk, o un nuevo The Witcher. Pues, claro, después del desastre que ha salido, que fue el Cyberpunk en su lanzamiento, pues yo también estaría preocupado. Espero que saquen bien el nuevo Witcher, espero que saquen bien el nuevo Cyberpunk, ¿entiendes? De ahí vienen las preocupaciones. Porque hay un historial, y hemos vivido ciertas cosas, ¿entiendes? Pero bueno, quiero saber vuestra opinión en los comentarios ahí abajo. ¿Qué opináis de Starfield? Si creéis que va a salir roto, si va a salir bien, si van a cumplir con todas las promesas o no. Yo solo sé que mínimo me va a gustar. Yo creo que el juego mínimo me va a gustar. Yo creo que sí. Simplemente que no sé si realmente van a cumplir con todas las promesas. Que han dicho sobre este videojuego. Pero quiero saber vuestra opinión, que vuestra opinión cuenta igual que la mía. Por supuesto, si habéis llegado al final del vídeo, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita que os conozco. ¿Eh? Dadle a like y suscribiros que es gratis. Y nada, chicos, recuerden que la vida es hermosa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito. 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 Chaito.